Un mes de compartir, la verdad estamos haciendo algo simbólico, saben que este año no ha sido el mejor para Colón, pero no podíamos dejar pasar la fecha, esto es un mes donde celebramos el Día de la Madre primero que todo, pero también es un momento de compartir y eso es lo que estamos haciendo hoy, compartiendo con los coloneses, compartiendo con los niños y dándole un poquito al pueblo coloneso que se merece muchas más cosas. Señor alcalde, hoy vemos la existencia de muchos niños aquí con su madre. De verdad sí, no me lo esperaba, pero la gente contenta con este encendido, ya es el quinto año que lo hacemos, es un día importante y no lo íbamos a dejar de hacer, Colón se merece mejores cosas y nosotros le vamos dando nuestro granito de arena, esperemos que con este encendido se encienda también ese momento de compartir, ese momento de paz que tanto necesita Colón. ¿Habrá un esfuerzo para el desfile? Bueno, sí, nos hemos comprometido que para el 5 de enero tendremos un desfile en el área de Bolívar, lo hicimos el año pasado, este año no lo íbamos a dejar.